¡Hola Olita! Bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo un nuevo vídeo de la compra semanal Disculpad, acabo de llegar de la compra y menudo calor, voy toda sudada, me suda el bigote, me suda todo Hace un calor increíble, me lloran hasta los ojos, pero eso es de alergia, no es del calor Se me acumula todo, alergia, calor, bueno en fin, que hoy os traigo una compra semanal como os decía Y como bien habéis visto en el título de este vídeo, pero es la compra más cara que hemos hecho en Lidl Además de que los precios han subido un poquitín, el motivo es que hemos ido a la compra, Carl y yo Que no está aquí en el vídeo porque me ha dicho, oye en la cocina hay poco espacio Mejor que enseñes tú la compra, que estemos aquí los dos Y es que cuando vamos a la compra los dos, ya sabéis que Carl se pirra de un montón de productos Que nunca habíamos comprado, que hemos visto y nos apetecía probar Así que hemos hecho una compra de 155 euros, nena Para los otros dos, pero también deciros que la compra no nos va a durar solo una semana Lo que es la verdura, productos frescos, sí, pero hemos comprado más productos Que nos van a durar pues 15 días o incluso 3 semanas Así que si te apetece cotillear que hemos comprado, quédate ver el vídeo que empezamos ya En esta ocasión no he comprado nada de congelado Así que lo que os voy a enseñar es lo más gordo que me quiero quitar del medio Y es un pack de leche, ya sabéis que siempre compramos esta semidesnatada sin lactosa para Carl Y como os decía, esto no nos dura una semana, sino que unas 3 semanas le llegan los 6 bricks de leche Os voy a poner los precios de todo por aquí Porque mirad, como me entretenga buscar cada producto de la lista y os tenga que dar el precio Me puedo morir Y es como os decía, porque la compra han sido 155 euros Bueno, no sé si se ve, a ver, que lo enseño así, más de cerca, no sé si se ve 100, por aquí, 55 euros Hay un montón de productos con descuento y otros que he aprovechado la aplicación En los cuales hay unos cupones de descuento Y entonces no eran necesarios para la semana, pero los hemos comprado Porque Carl dice, oye, hay descuento, hay que aprovechar Así hemos llegado a 155 euros Y seguimos con papel absorbente para la cocina Un rollo enorme, como veis, también es algo que no es para una sola semana Sino para todo el mes, yo diría, básicamente Y este es el que compramos Y de rollos de papel, pues también este para una parte del cuerpo Y ya me entendéis Así que compramos este que pone que son Como si fueran dos rollos O sea, uno es como si fueran dos Y veis, van exactamente, no me acuerdo 12 rollos Así que, bueno, esto Necesario En este vídeo os voy a ir enseñando la compra Tal y como la saco de las bolsas Así que no va a estar categorizado Por orden, tal cual lo que voy sacando Y lo vamos viendo aquí, así que será todo un poco random Incluso decidos que hay productos Que Carl ha comprado Que yo no sé ni que estar aquí en la cesta de la compra Así que lo voy a descubrir incluso con vosotros El primer producto es este Es una pasta Bueno, ha tenido que ser la semana alemana O así, es que hace muchos días que no iba A Lidl Y había esta pasta al huevo Ponía noodles Bueno, noodles Pero deja de ser como unos espaguetis cortitos Un tipo de fideo cortito Es pasta Al huevo Y bueno, la hemos comprado para probar Ya sabéis que nos encanta probar productos así nuevos Que vienen de otros países O que sean un poco particulares No son baratos No os engañaré Os iré poniendo por aquí el precio Esto creo que era 1,99€ O sea, por eso nos ha costado tanto la compra Porque hay un montón de caprichos Y de cosas que queremos probar Pero bueno Lo probamos Os lo contamos Y así si nos gusta Pues ya sabéis vosotros decidir si comprarlo o no Un básico en nuestra casa Son estos paquetes de tortillas Que van 8 Para hacer fajitas Para hacer a veces rollo crepe Incluso así dulce Y hacer de manera rápida O incluso una mini pizza Cuando a mi no me apetece cenar mucho Y pues me como algo de esto Un paquete de jamón serrano Reserva Bueno He comprado melón Ya lo veréis Hace un calor increíble Así que melón con jamón Rico Un producto que no sabía que estaba en la cesta Y lo acabo de descubrir Esto lo ha cogido Cal Y son estos dos provolones Porque nos gustan un montón Hacerlos a la parrilla Hacer que se deshaga un poco el queso Y queda incluso una crosta Pero no del todo Luego hacemos una ensalada Para acompañar Y es una cena que nos encanta Así que Me va a venir fenomenal Para esta semana Ya os conté En uno de los vídeos anteriores Que para mi La mejor carne de embutido Es decir Jamón, dulce o pavo Es la del Aldi La que lleva más cantidad De carne Esta por ejemplo Es pavo Ahora os digo Lleva 70% Mientras que el Aldi Lleva un 95% Así Pero he comprado Esta pechuga de pavo Porque había un descuento En los cupones De la aplicación Así que digo Bueno Lo cojo Cojo solo un paquetito Para los desayunos O alguna cena ligera Y al menos Ahorro un poco Un producto que había en oferta Son estas albóndigas De pollo Y pavo Van 18 unidades Y ya sabéis Que a mi esto Me ayuda muchísimo Para una comida Una cena rápida Que las pongo Mirad A la freidora De esta de aire caliente Que también es De Lidl Mientras se hacen Preparo una salsa De tomate Rapidina Lo mezclo todo Y ya Un paquetito De cogollos De ensalada Esta de cogollos Que bueno Nos gustan muchísimo Vienen limpios Los troceo De manera rápida Incluso para rellenar fajitas Incluso para unos bocatas Vegetales O para una ensalada Así rápida Y tal Cogollo Un paquete de bolsas De basura De esas que van 20 Que son perfumadas Ya sabéis que tenemos Gatines Y le solemos cambiar A menudo la tierra Así que para que no huela En casa O cuando La bajamos A tirar al contenedor Pues compramos estas Perfumadas Tomate Para ensalada Este nos encanta Para hacer La caprese Hemos comprado Dos de estos Bueno Toda la verdura La ha comprado Ocal Así que Ha comprado dos Lo hacemos a rodajas Para hacer una caprese O con aceite Del bueno De virgen Extra De oliva Un poquito de sal Rico, rico Una botella De lavavajillas Líquido Fairy Compremos en el supermercado Que compremos Siempre elegimos Fairy Yo lo utilizo No solo para lavar Los platos Si también tengo Alguna mancha En la ropa Le pongo un poco De Fairy Froto Y de verdad Que se me va la mancha Así que yo utilizo Muchísimo el Fairy Incluso el maquillaje Como es un antidesgrasante Es ideal De verdad Para las manchas Del maquillaje Maquillaje No deja de ser Algo graso Y de verdad Si me mancho Los cuellos de camisa O a veces A veces Muchísimas veces Me mancho Pues el Fairy Me las quita Estupendo Melón Piel de sapo Melonero Que es Scal Cal hace así Y dice este A veces lo acierto Y a veces no Ya os digo Así que con el jamón serrano O fresquito Voy a ponerlo En la nevera Y no vamos a tardar Y no vamos a comerlo Un producto capricho Que hemos comprado Porque nunca lo hemos probado Lo hemos visto Y hemos dicho Venga Es que empieza el veranito Y nos apetece ya Comprar cosillas Para la terraza Para el aperitivo Para estar ahí De relax Y bueno Uno ha sido este Hemos visto que era Un euro Un euro 05 No recuerdo Muy bien Y se trata de esto De ladrón De manzana Sidra Pone que tiene Un poquito de alcohol Un 4,5% De alcohol No sé que tal será Así que hemos comprado Estos botellines Los pondremos En la nevera Y fresquitos A ver que tal están Y ya os contaré Vamos a por la segunda Bolsa de la compra Lo primero que os enseño Son estos Capeletti Pasta fresca Rellena Y estaba en oferta Así que he cogido Estos de carne Siempre compro Dos paquetes Porque la verdad Que uno No nos llega Para los dos Hago un plato único Cuando hago esto Suelo hacer una salsa Y con el queso Y todo Pues es plato único Así que he comprado Dos rellenos De carne Y he comprado Otros dos Pero rellenos De ricota Y espinacas Estos nos gustan Muchísimo Ya los había comprado Anteriormente Nos gustan bastante Así que Y muy apañado Ya no es La semana italiana Pero todavía Quedaban productos Así que Hemos cogido Estos Gnocchi Bueno A mi me encantan Los gnocchi Es un producto Hecho de patata Básicamente Y he cogido estos Porque llevan patata Y espinaca Y luego estos otros De gnocchi Con tomate Es decir patata Y la pasta Veis Lleva tomate Me encanta Cuando se ve el producto Porque así Sé lo que estoy Comprando Los veo Están cerrados Al vacío Que también es algo Que me gusta Bastante Y mirad Así que Dos paquetes De gnocchi Esto dura mucho Ya os digo Que esta compra No es solo Para una semana La caducidad Es el 14 Enero 2023 Así que Me da tiempo Hacerlos con calma La compra siempre Primero cocino Todo lo que es más Perecedero Y lo que tiene La caducidad Mucho más larga Pues ya Lo voy como guardando Para las siguientes semanas La aplicación También tenía Descuento Para este Queso Había el Queso tierno El queso de cabra El de oveja Bueno no recuerdo Y he comprado Dos de cabra Que ya sabéis Que a mi me encanta Para los desayunos Para una tostada Así que He comprado Dos Que más he comprado Y es café No puede faltar café En nuestra casa Somos súper cafeteros Y ya sabéis Que nos encanta Este gold 100% Arábica Es un paquete De medio kilo ¿Medio kilo? Sí 500 gramos Como veis Nos dura bastante Yo lo pongo aquí En el bote Todavía tengo En cuanto se me está terminando El bote Pues vuelvo a comprar Otro paquete Me rellena el bote Y fenomenal Un clásico En nuestra compra Es un bote De garbanzos ya cocidos Para hummus Para ensaladas Sobre todo La que viene el calor Nada Escorres los Yo los lavo Un poquito Los escorro No me gusta El jugo Con el que vienen Los garbanzos Ensalada Hummus O para lo que os apetezca Otro producto De la semana italiana Que nos gusta muchísimo Es esta salsa De tomate Con pecorino Bueno Me encanta Para la pasta La hemos probado ya En muchísimas ocasiones Y siempre que la veo La compro No es económica No lo recuerdo bien Pero creo que es como 1,69€ 1,99€ No lo recuerdo bien Os lo pondré por aquí Es cara Sí Pero bueno Es aquellos productos Que compro De vez en cuando Y nos gustan bastante Otro producto Capricho Pero que también Suelo comprar Cuando lo veo En la semana italiana Es este Pesto Un producto En oferta Esta semana Eran estos espárragos Gruesos A Cal no le gustan Pero a mi me gustan Muchísimo Pues yo con un poquito De mayonesa Unas aceitunas Lo que sea Unos espárragos Fresquitos Me encantan Otro producto De esa semana Alemana Son estos Frankfurt Boxbus Yo que sé Como se llaman La verdad Esta salchicha Que viene así Nunca compramos Este tipo de productos Para hacer hot dogs O así Nunca Pero bueno Lo hemos visto Ha sido un capricho Y hemos ido después De desayunar O sea Que hemos hecho Una copra Estómago vacío Pero bueno Nos han apetecido Un montón de cosas Que hemos visto Y hemos aprovechado Así que los probaremos A ver que tal En esta casa No solo comemos nosotros Sino también nuestros gatines Y de vez en cuando Pues también les compramos Un capricho a ellos ¿Por qué no? Así que les hemos comprado Estas chuches Que son de pato Las hay de pollo Ponía pollo, frango O pato Y bueno Hemos dos cubitos De carne De pato A ver si los gustan Seguro que sí Porque son unos glotones Época de aperitivos Ya os lo he contado ¿Verdad? Pues megabote De olivas XXL Estaba de oferta Así que La hemos comprado En saladillas Que voy a hacer esta semana Para aperitivo Para el martini Y así Pues venga Bote grande Al igual que las olivas En verano Comemos mucho atún Bueno Comemos atún Casi todo el año Pero en verano Todavía más Así que Mega lata De atún En aceite de oliva Estaba de oferta Y digo ¿Para qué voy a comprar Un paquete de chiquitinas? Me llevo El gordo Que lo voy a utilizar Es verdad que una vez abierto Hay que usarlo No hay que dejarlo ahí Como 15 o 20 días Porque se oxida el atún Pero ya os digo Que tengo intención De hacer ensaladillas Rellenos Empanadillas Y varias recetas Que ya tengo en mente Así que La lata grande Genial Otro básico En nuestra casa Es el grana padano Porque comemos mucha pasta Ya lo sabéis Así que Un taco de grana padano Siempre para la pasta Vamos a por la tercera bolsa Y lo primero que saco Es este pan de molde Que también tenía descuento En la aplicación Así que Hemos elegido El integral Solemos elegir El integral En lugar del normal Porque tampoco es Que lleve mucha Mucha cantidad Integral Bueno Un 65% De harina Integral Y luego Pues todo lo demás Que ya sabéis Que no es un pan Muy sano Pero para unos sándwich Eso sí Súper apetecible Un producto De la semana italiana Que nos gusta muchísimo Son estos Saltimbocca Napoletanos Que bueno Vienen cuatro panecillos Así Ya vienen abiertos Se ponen en el horno Y cuando ya están calientes Lo rellenas De lo que quieras Yo de verdad Con mozzarella Tomate Jamón La lechuga Huevo duro Atún Es que me encanta Así vegetal O por ejemplo Como veis aquí En la foto La presentación Con jamón También queda riquísimo O con aguacate Con lo que queráis Están de verdad Deliciosos Y bueno Como todavía habían De la semana italiana Hemos traído Un paquetito Voy a ir rápido Porque este vídeo Se va a hacer eterno Dos paquetes De galletas De las que come Cal De estas Veis Esto no le dura Una semana Le dura más Pero para no comprar Todas las semanas Productos que ya sabemos Que no caducan Y que vamos a utilizar En el tiempo Pues ya a veces Aprovechamos Y he comprado dos Otro producto Que me dura también Más de una semana Es este pan Que cojo allí En Lidl En la panadería Y yo lo corto Con la máquina Y lo pongo A congelar Luego por la mañana Saco una rebanada La pongo en la tostadora Mmm Y está delicioso Con el quesito de cabra Un poco de pavo Con el aguacate Incluso con mantequilla Bueno Una delicia No puede faltar En nuestra semana La mozzarella Ya lo sabéis Es un básico Todas las semanas Compro Pues depende De lo que vaya a hacer Si voy a hacer la pizza O no O si voy a hacer caprese O no En esta ocasión He comprado tres Dos para hacer caprese Y una para cortar En una ensaladita La pizza quizá La pidamos esta semana Como ya sabéis Yo no bebo la leche De vaca Así que La de avena Bio Y la de soja Bio Son las que suelo utilizar De Lidl Y me he traído Un paquetito De cada Otro de gran apalano Que ha salido por aquí Esto lo ha cogido Cal Y también lo ha cogido doble Un producto que no suelo comprar Pero como quería grabaros este vídeo Y sabía que iba a ser largo Porque hay un montón de productos Digo pues venga va Encima tiene un descuento Por calúcida Es esta lasaña Que ya os contaré Que tal está Una vez Cal la comió Y me dice que está bastante rica Yo la verdad Si la lasaña no la hago yo Me cuesta encontrar una que esté rica Así que he comprado dos Una para Cal Otra para mí Cuando termine Lo voy a poner en el horno Y nada Aquí dice que en 12 minutos Tengo la comida lista Y me pongo a editar Mientras tanto Vamos allá con la Cuarta bolsa Ya he perdido la cuenta La verdad Esta es la bolsa Donde más productos hay de verdura La verdura La ha escogido Cal Así hacíamos la compra Más rápido Así que Pimentito Verde De este Largo Os enseño La cantidad Ha comprado Pues hay como 4 o 5 Tomatito Cherry Pero de este En rama Creo que estaba de oferta No estoy segura Si lo he comprado Es que imagino que estarán ofertas Que este nos gusta mucho De más ¿Qué más? Más tomate en rama Mirad Así es la cantidad ¿Veis? Berenjena Ha comprado 3 berenjenas Plátano También Todos estos Plátanos Otro paquetito De tomate cherry Nos gusta mucho Se ve La tira de pimientos Tricolores Nos gusta muchísimo Para fajitas Bueno ya lo sabéis Que es un básico Casi de todas las semanas Bolsa de zanahorias Porque le he dicho Que quería hacer ensaladilla Y aquí en casa La ensaladilla Me gusta hacerla a mí O sea con patata Zanahoria Guisante Un poco de judía Le pongo también Atú Le pongo huevo duro Hago yo la mayonesa Y bueno Es como más nos gusta La ensaladilla rusa Así que por eso He comprado las zanahorias Cebolla Un paquete de cebolla De esta Sin más Y yo he cogido Este paquete De estos panecillos Para hacer sandwich Porque tenía La etiqueta de descuento 87 céntimos Ya veis Pero son muy ligeritos Y me encantan Para una cena Con simplemente Un poco de quesito ¿No? Que habéis visto De cabra O el pavo O incluso así Vegetal No me llena nada A veces Me apaña muchísimo Una cena O incluso una comida ligera Estoy chicharrando del calor Pero seguimos Penúltima bolsa Vamos a ver Capricho Capricho de cal Mega paquete ¿De qué es esto? Vamos a ver De cacahuete Eso de la semana americana O producto americano De esos del Lidl Digo ¿Qué pasa por aquí? Hay un gatín por aquí detrás El 32% De cacahuete Todo el restante Mejor que no lo leamos ¿Verdad? Huevos 24 Sí Le he dicho que quería hacer ensaladilla Y varios recetas con huevos Ha dicho Pues para lo grande Talla M 24 huevos Ah Más verdura Que yo no sabía A ver Pimiento rojo Uno Bien Esto sí sabía Estaban en oferta Y nos hemos traído Dos mangos Nos encanta el mango Sobre todo en verano Y el curry de mango Riquísimo Así que quizá con uno Haga un curry de mango Y no puede faltar En la ensaladilla Las patatas Así que Mega bolsa de patatas De 5 kilos Última bolsa Y lo primero que saco Caprichos Había descuento En las patatas estas De Lidl En la aplicación Y Caldice Venga va para los aperitivos Así que unas onduladas Y otras estas de aceite de oliva virgen Un producto de Lidl Un producto de Lidl Que a mí me gusta Lo probé en una ocasión Y he vuelto a repetir Mirad Son estas Colas de langostino Pero cuidado No es langostino Se llaman así Colas de langostino De surimi ¿Sabéis los bastoncitos de pescado? Esos bastoncitos de surimi Rojitos largos Bueno pues Hecho así En forma de langostino Y los hay Digamos Normales Solo el surimi Y estos que llevan Aceite con ajillo Es decir Me parece que los otros También están en aceite Pero no llevan el ajillo Ni estos trocitos de perejil Y a mí me gustan estos Con ajillo y perejil Esto para las ensaladas De verdad está riquísimo Además Le da un toque decorativo Súper bonito Y está muy rico Así que hoy He repetido Porque llega La temporada de ensaladas He comprado Para hacer una mini barbacoa En la terraza Así que hemos cogido Estas dos hamburguesas De vacuno Que pone Raza frisona Las hemos comprado Ya anteriormente Y están muy ricas Y unos pinchitos Ya preparados ¿Veis? Brochetas Dice ya marinadas Y con verduras Así que bueno Ideal para hacer Una mini barbacoa Y luego pues Una ensalada O también Lo que es Las verduras Y genial En esta compra Me he traído Estos dos Quesos frescos Es como un yogur Así muy espeso Pone queso fresco Aquí pero Yo lo tomo así como Más como yogur Como un kéfir Si Tiene bastante proteína Me encanta Le añado pues Un poquito de frutita O le pongo unos Cereales O unos frutos secos Lo que tengo por casa Y me encantan Otro producto Para más de una semana Es este Mega pack De lomo adobado XXL Yo lo que hago Es separarlo En paquetitos Y lo pongo En el congelador Y así Cuando tengo la necesidad Lo saco Y ya lo tengo Otro producto Que casi es un básico En nuestra compra semanal Son las tiras De bacon Para poner en la pizza O para hacer guisantes Con bacon O más recetas Unas albóndigas Ya preparadas Estas son De cerdo Vienen 12 unidades Creo que estaban en oferta Así que hemos aprovechado Porque lo mismo Las pongo en el congelador Y cuando las necesito Pues saco las bolitas Preparo la salsa Y tengo rápida una receta Un producto que yo no tomo Porque para mí Lleva demasiado azúcar Pero acá le gusta muchísimo Es este zumo De manzana ¿Veis? Y hemos traído Dos bricks Esto es para más de una semana También Pues igual una semana uno Y otra otro Así que para unos 15 días ¿Veis? Pone que es a partir De concentrado De zumo de manzana Y un producto Que tampoco suelo tomar Es el zumo de naranja Así envasado Pero me fijo Que este pone Sin azúcares añadidos Vamos a ver Esto lo ha cogido Cal Y pone 50% Zumo de naranja A partir de concentrado Agua Acidulante Edulcorante Bueno Quizá lo pruebe Pone vitamina C y E Dos paquetitos Igual lo pruebo A mí no me suelen gustar Siempre me saben un poco artificiales Pero bueno Lo probaré Y os contaré Pues hasta aquí chicos La compra de esta semana Bueno Una compra más quincenal Que semanal quizás Escríbeme en los comentarios Qué producto comprarías Cual no Y qué te ha parecido Déjame tu opinión Así abrimos un poquito Un debate Os leo Y también me dais ideas Y nada Ya sin más Me despido Regálame un like Suscríbete al canal Así no te pierdes Nuestras aventuras Y desventuras Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Chau 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 Chau